El año con esta nota, nota de Guille Valdés, bueno, una locura la salida del teatro, un montón de gente, fotos, es algo que estás haciendo desde que comenzó la obra, ¿no? Sí. ¿Tu primera temporada de Mar del Plata? Es la primera, estoy feliz. Y estoy feliz, me encanta. También que demanda mucho laburo a nivel personal, ¿cómo organizaste tu vida durante estos meses de que dure la temporada aquí? En realidad voy a estar más de dos meses y Lolo va y viene, viste que su papá está en punta, así que nos repartimos. Y después mis otros tres hijos tienen entre 17 y 18 barra 22 los tres. Más fácil. Y ellos me dicen, ma, te voy a ver, ma, me tomo un cole, me tomo un avión, vamos viendo. Lolo, bueno, volvió el de Catar. Sí, que yo, uuuh, dije, ¿qué le doy al muchachito? Vino de Catar con la copa. Y digo, ay, yo lo esperaba acá. Se adapta todo y me acompañó a los ensayos y se sabe la obra de memoria. Es una mamá relajada, así cuando viaja, por ejemplo, un viaje tan largo que hizo a otro país, bueno, con el papá obviamente, pero ¿cómo lo vivís vos como madre? Es que él es un gran padre, entonces es un placer como se ocupa y entonces para mí saber que está con su papá viviendo una experiencia así, que conmigo no iba a vivir, ni lo pienso. ¿Estás soltera? Estoy soltera, sí. ¿Te gustaría seguir soltera un tiempo más o son esas personas que no le cierran la puerta al amor? No, nunca le cerraría la puerta al amor, estaría totalmente loca. Va, yo con mi personalidad, a mí me encanta el amor, pero estoy hace más de ocho meses sola. Viste que Marce se tiñó el pelo y le quedó un color similar al tuyo. ¿En serio? No, pero él está más rubio. Más platinado. Él está platinado, sí. ¿Aprobado? No, pero yo ya no soy. No, no importa, bueno, pero... Si él tiene su chica, debería probárselo su chica, yo no soy quien para opinarse el pelo de Marce. No tiene su chica. No sé. Si no sabés vos, no sé. ¿Y yo? Yo soy re amiga de Marce igual, así que si tiene su chica me va a contar, pero... Y no se los voy a contar yo. Muy buena onda. Es la mejor chica, porque es un gran hombre, así que... ¡Qué bien! Bueno, ahí teníamos a Guille que está divina. Es un poco cortante, ¿eh? Es un poco el tono. Es un tuyo, es que no es importante. Veá que la Tauro, cuando dice el puso, va a dar... ¡Contame, Tauro! Para mí no terminaron bien. No. Más que ella le pone onda y todo, y muy amiga de Marcelo y toda la historia. ¿Y sabés cuál es el detalle de que no terminaron bien? Por los mensajes, porque no se saludan ya para fechas especiales y demás. Oye, con Marcelo es mi amigo y si tiene una chica me va a contar, o sea... No, no le contó de Alina Moines. ¿De Alina fue algo? Estuvieron juntos en el Mundial, con Alina se ganó una foto. Impresionante. A mí me llama la atención cómo cuidan las hijas de Wanda. Él. Ah, Marcelo. Está de inicia, la tarde. Y viste que tres días, las nenas son amigos de Lolo. Pero bueno, Marcelo, fue una movida en la plaza. No, Lolo es tu amigo. ¿Vos decís que no hay otra cosa ahí? No, para mí es eso. No, yo no creo que... No, Marcelo corre. El otro día, igual Marcelo, que frenó y le dio un móvil cuando salió de la peluquería a Lam, dijo... Estaba en el piso de Lam. Ah, vos estás en el piso. Y no te llamó la atención cuando habló, dijo, no por Guillermina, pero necesitaba tener mi espacio, hacer la mía sin decirle a nadie. Como que lo vi muy feliz en su soltería. Era previo a la fiesta y después me quedé hablando con Ángela cuando terminó el programa. Lo noté como medio melancólico. Si bien recordó la operación de Sole, la mamá de las hijas que habían pasado Navidad, que era como para obviamente un momento emotivo, no lo vi. Viste el Marcelo, vio pum, para arriba. Estábamos nosotros con Mángel, podíamos jodido entre los tres. Es que cambió mucho Marcelo. ¿No lo habías cambiado, Foli? Bueno, lo vi cambiado en esa nota porque no... Lo que pasa es que son distintas etapas para estar... Pero él estaba enganchado con Guillermina, él se quería separar. No, no, él estaba enganchado, son distintas etapas para estar soltero. Una cosa es ser soltero antes de Guillermina, que andaba de boliche en boliche, que ya todos lo veíamos, y otra cosa es que ya es otra edad en la que uno ya no tiene tantas ganas de salir. Para mí no se quería separar. Aparte, se ha madroteado con Ángel después. Claro, tuvo treinta y pico de día con el nene, que hay que estar con una criatura, porque el partido, cuidarlo, llevarlo, que si vas en el subte, o sea, si vas con tu grupo de amigo, te acostás a dormir, harías lo que querés. Cuando tenés un nene, es como una responsabilidad. Y con eso también estuvo reflexivo, como que en un momento hasta se emocionó cuando dijo compartir todos esos días con mi hijo, dormir con él, como que... Sí, yo también lo vi compartir. Bueno, el final de la semana recibió a Lolo en las redes sociales, porque Lolo había pasado unos días en Mar del Plata con Guillermina, y el primero se fue a Punta del Este y lo recibió y dijo, era el único Tinelli que faltaba, estaba lleno de pendejos la casa de Marcelo. ¿Cuánta cantidad de gente? Pero ustedes no notan como una rispidez entre Guillermina... Después es la primera época, Tauro, después todo afloja. Obvio, no van a ser... Afloja los divorcios, pensá en tus divorcios, Tauro, en las primeras épocas. Eso lo digo. Después afloja. El tipo afloja todo. Pero voy a hacer una recomendación.